Vale, pues empezamos ya. Nada, deciros que hoy, viernes 19 de febrero, pues toca otro curso que yo estoy publicando. En esta ocasión vamos a continuar con una de las cosas que yo en otros cursos anteriores dejé un poco abiertas, que era la herramienta BobbiWeb. Si recordáis, o si lo habéis visto, pues ya hemos visto otros cursos de análisis de redes de forma más genérica, viendo sobre todo el tema de Gephi. Y en este caso lo que nos vamos a centrar es con una herramienta que se llama BobbiWeb, que es para mapear, o para hacer mapas de la ciencia, ¿vale? Entonces, pues os comento un poco cómo he estructurado esta sesión. ¿Vale? Aquí tenemos, en principio, los contenidos que vamos a ver. Voy a hacer una pequeña presentación teórica para que conozcáis los aspectos básicos y por qué eso, que no va a llevar mucho tiempo. Sí, Wester, permíteme, ¿me dejas que te interrumpas? Sí, sí, dime lo que quieras. Te voy a interrumpir un poco. Sí, yo simplemente comentar un poco para contextualizar la herramienta. Esta es una herramienta que he utilizado mucho a los que nos dedicamos al tema de análisis bibliométricos para sacar mapas de las ciencias, sobre todo análisis de campos de investigación o analizar un dominio científico, un país, una universidad y ver sobre qué temas están publicando, ver redes. Pero, bueno, yo creo que para vosotros es bastante interesante el contexto de vuestras tesis doctorales. Es parecida a la herramienta hasta que vimos de bibliometría, ¿vale? Cuando hagáis la revisión bibliográfica de vuestras tesis doctorales y estén analizando vuestro campo científico, va a venir bien para sacar algunos gráficos o complementar esa parte introductoria de vuestras tesis doctorales, ¿vale? Porque os salimos muy representativos con campos científicos. Entonces, yo animo a que lo utilicéis ahí. Cuando empecéis a hacer vuestra investigación, hagáis esa búsqueda tan grande de vuestro campo, que os dan 400, 500 documentos y os permite visualizar rápidamente quiénes son los autores más importantes, los temas más punteros, incluso os permite meter un gráfico bastante mono para después, en vuestra defensa de la tesis, poder contextualizar adecuadamente. Y ya está, solo quería comentar eso, la utilidad que le podéis dar en vuestra tesis doctoral. Ahora, después y cuando te mire, Wanser, ya podemos debatir un poquito. Wanser, te di la palabra. Sí, claro. Con él te cuento de eso, que la utilidad que tenía, que acaba de comentar Dani. También os comentaré un poco, si a lo mejor estoy pensando en orientarlo a esto, un poco a temas de publicaciones científicas, comentaré también los principales problemas que plantea esto, porque ha habido un creciente número de publicaciones que utilizan esta herramienta y, evidentemente, pues, la exigencia cada vez es mayor, que no es lo que vamos a ver aquí, que es un aspecto más básico, ¿vale? Entonces, pues, bueno, voy a comentar un poco, para empezar, pues, eso, que son los mapas de la ciencia, cuál es la utilidad que tiene Bobbiewer, que ya la comentó perfectamente Dani. Y luego, pues, ya entraremos un poco a ver de manera práctica la herramienta. Ya digo, yo he preparado un dataset que os explicaré cómo se puede descargar, para que os podáis hacerlo todos vosotros y vosotras sin ningún problema. Y os comentaré cómo podéis utilizar, si queréis seguir los diferentes pasos que doy yo, un dataset que te viene de prueba con Bobbiewer, y eso ir viendo, pues, qué posibilidad ofrece esta herramienta, que, como comentaba Dani, por ejemplo, con la otra herramienta bibliométrica, una de las ventajas que tiene Bobbiewer es que es tremendamente sencilla. Aquí no tenéis que enfrascaros en temas de programación, ni hacer absolutamente nada que vaya a mallar de darle unos cuantos clíos al ratón, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, comentar un poco qué son los mapas de la ciencia, que, como ya digo, este tipo de visualizaciones están basadas en el análisis de redes. Si recordáis el curso de Gefi, pues, ya vimos bastante en profundidad que es un análisis de redes. Aquí no vamos a entrar en mucho más detalle, porque no es el objetivo, pero sí simplemente comentar eso, que estas visualizaciones, lo que se basan, lo que primero hay que hacer es diferenciar entre lo que es la teoría de grafos y análisis de redes, análisis de redes en este caso, no redes sociales, necesariamente, que son dos conceptos que van muy de la mano y que a menudo, pues, se confunden un poco. Por un lado está la teoría de grafos, que es toda la estructura matemática que subyace, para explicar un poquito los dos, tres conceptos básicos, y por otro lado está la análisis de redes, que es una parte más, una abstracción de toda esa base, en la que, básicamente, se realiza un estudio y un modelado. Como voy diciendo, pues, simplemente, un grafo, lo que suele estar compuesto, las cosas más básicas, más genéricas, pues, son de nodos y aristas. Aquí estáis viendo, por ejemplo, porque me voy a dejar mi subrayar, estáis viendo aquí, pues, cada una de estas pelotitas, cada uno de estos círculos es un nodo, y las líneas que lo unen, pues, son las aristas. ¿Vale? Pues, eso sería simplemente un grafo. Aquí estáis viendo un grafo, pues, que hay, por un lado, tres nodos conectados, y por aquí otros tres nodos conectados. Nuevamente, de manera genérica, pues, normalmente se distinguen entre grafos dirigidos y no dirigidos. Luego hay muchísimas otras tipologías más, y muchísimos aspectos a tener en cuenta. Que, de hecho, si queréis repasarlos luego, podéis ver el otro curso que hemos de análisis de redes, pero, simplemente, que lo conozcáis para cuando hagamos alguna mención, y mostremos las visualizaciones, que sepáis a qué nos referimos. Entonces, un grafo dirigido sería este que aparece, por ejemplo, aquí abajo, que, como veis, simplemente, pues, hay una serie de flechas que nos indican que las relaciones entre esos dos nodos son dirigidas. Y luego, los nodos dirigidos son estos que aparecen aquí arriba. Porque las relaciones, como veis, no tienen ningún tipo de flecha, y lo que nos está indicando es que no hay ninguna direccionalidad. Es una relación que se da en ambos sentidos de la misma manera. El ejemplo clásico que suelo utilizar con esto son, por ejemplo, las relaciones de amistades en Facebook y de seguimiento en Twitter. El de arriba sería, por ejemplo, una relación de Facebook, en la que dos personas están conectadas, tanto en cuanto una es amiga de la otra, no puedo ser yo amigo de una persona y que la otra persona no sea amiga mía. Y la de abajo, la dirigida, pues, sería, por ejemplo, la relación de seguimiento en Twitter. Yo te puedo seguir a ti, pero tú no tienes necesariamente que seguirme a mí. ¿Vale? Pues esos son los conceptos básicos que vamos a ver aquí con el tema de grafos. El diferenciar que es un nodo, que es una arista, y que puede haber grafos dirigidos y no dirigidos. Ya digo, luego hay muchísima más complejidad al respecto y más tipologías, pero lo básico que vamos a ver aquí, de hecho, las dirigidas ni siquiera las vamos a ver en este caso con Bob Bewell, pero viene bien conocerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque, como ya digo, los grafos es la parte matemática de la estructura que subyace al análisis de redes. El análisis de redes lo que hace es una capa de abstracción y modela un poco esos grafos. En este caso, lo que ya escogeríamos sería relaciones, por ejemplo, de autores, relaciones de revistas, de países, entidades, etcétera, y se las asignaríamos a cada de esos nodos y estableceríamos relaciones de colaboración, de citación, etcétera. Entonces, de este modo, ya veis, cogiendo el grafo anterior, simplemente representamos, a lo mejor aquí, relaciones de autores. ¿Veis? Estos autores están conectados, en este caso, por coautoría. Como veis, la red no sería dirigida, porque una persona colabora con otra, y eso significa que esa otra también colabora con la primera persona. Luego, pues, otra red que podríamos tener, pues, ya dirigida, pues, sería en red de citación. En el que un paper, por ejemplo, está citando a otro. En este caso, la relación sí es dirigida, porque un paper, pues, cita a otro paper, pero esa relación no tiene que ser inversa. ¿Vale? Pues, entonces, remarcar esos dos conceptos. Por un lado, lo que sería la teoría de grafo, que como ya hemos visto antes, pues, sería esa representación de nodos y aristas. Y, por otro, el análisis de redes, en el que ya, pues, simplemente, pues, moldeamos las relaciones del mundo real. En este caso, pues, relaciones que tienen que ver con la bibliometría, con las publicaciones científicas. Y, pues, vamos creando diferentes nodos y aristas en base a eso. Que queremos trabajar, pues, con redes de colaboración de personas en trabajo científico, o con redes de citación o de cualquier otro tipo, pues, cogemos esas relaciones. Y, gracias a la teoría de grafos, pues, moldeamos la red. ¿Vale? ¿Cuáles son los datos que utilizamos para este tipo de redes? Pues, en este caso, lo que utilizamos, pues, son los bibliográficos. Lo que estamos más acostumbrados a trabajar, sobre todo, con el tema de BoxViewer, pues, son datos de, son ficheros de referencia bibliográfica, que, seguramente, si habéis trabajado con registros bibliográficos y temas de gestores de referencia, ya conozcáis bastante los ficheros clásicos de RIS, BIPTEX, etcétera. Y, también, con los ficheros que suele generar las principales bases de datos geográficas, como WebScience, Scopus. De hecho, después, os explicaré cómo se generan estos ficheros y alguna otra alternativa que ofrece también BoxViewer. Pero que sepáis eso. Nosotros, por ejemplo, cuando vimos el tema de Gephi, sí teníamos que preocuparnos un poco de generar los ficheros de relaciones. Si os recordáis que era la relación de origen, la relación de destino, creábamos, pues, el fichero de arista, luego podíamos crear opcionalmente un fichero de nodos. Y aquí, eso no lo olvidamos por completo. Simplemente, pues, tenemos un conjunto de datos bibliográficos que hemos descargado, pues, de BoxSaya, no a Scopus, o incluso lo hemos generado a nosotros con nuestro gestor de referencia bibliográfica. Y con ese archivo, que ya digo, pues, ya he visto, ya comprender la sencilla que tiene descargarlo. Simplemente nos vamos a un programa, en este caso, BoxViewer, lo importamos y generamos una red con muchísima facilidad. Los tipos de redes más básicos, de mapas de la ciencia, más básicos que permite la mayoría de los software, en este caso, sobre todo, BoxViewer, son los que os he puesto aquí en pantalla. Por un lado, están las redes de colaboración, en las que podamos coger, pues, redes de colaboración de autores, pues, cogemos un conjunto de publicaciones científicas y vemos cuáles son las estructuras de colaboraciones que surgen ahí. Si a lo mejor varios autores aparecen siempre en los mismos trabajos científicos, pues, entre ellos se forma una relación y podemos ver, pues, eso, las estructuras que surgen. Eso se puede ver no solo autores, sino a nivel de instituciones, de países, de revistas, etc. Ya digo, sería coger, pues, eso, una referencia bibliográfica y establecer, pues, cualquier tipo de colaboración entre las entidades que se dan ahí. En este caso, pues, como voy a decir aquí, es una red no dirigida. Dos personas colaboran y esa relación es recíproca, o dos instituciones, o dos organizaciones, etc. Otras redes muy típicas son los mapas temáticos, en los que cogemos, por ejemplo, las palabras clave de una publicación científica o extraemos títulos del título o el astra y establecemos, pues, eso, un mapa con los principales términos de ese conjunto de publicaciones científicas. Esto, pues, nos permite identificar, pues, por ejemplo, cuáles son los topios, las comunidades de interés más relevantes. Por ejemplo, si cogemos de nuestro campo de bibliometría, bueno, de ciencias de la información, pues, veríamos un conjunto de términos que se atribuyen a la bibliometría, otro conjunto de términos que se atribuyen a la comunicación, otra biblioteca, etc. ¿Vale? Y, entonces, pues, se podría ver también, aparte con las comunidades que se forman en base a las relaciones, pues, esas diferentes comunidades de interés, conjuntos de términos, pues, que están muy conectados y que reflejan por algún tipo de relación temática. Luego hay otras dos relaciones, otros dos tipos de redes que son muy típicas en temas de bibliometría y que ahora explicaré simplemente para que conozcáis, que son las de emparejamiento heliográfico y concitación. Esto se lleva utilizando en bibliometría muchos años y, ya digo, estos softwares, en el caso de VWare, pues, también permiten hacerlas con mucha facilidad. Y, por último, está la red de, bueno, remarca eso, que también en la del emparejamiento heliográfico y concitación, pues, se pueden aplicar, pues, a nivel de autores, a nivel de instituciones, países, etc. La entidad, pues, admite muchísimos tipos. Y otro tipo de redes, las más clásicas, pues, son las redes de cita. Esto les da, pues, una relación de un trabajo que cita a otro, un autor que cita a otro, un país que cita a otro, etc. La gracia que tiene esta última red es que es dirigida. En todas las anteriores, como ya podéis ver, pues, son redes de concurrencia o colaboración, que eso, la relación es recíproca entre todas las entidades. Sin embargo, con la de las citas directas, la relación es dirigida. Un trabajo cita a otro y ese no tiene por qué ser citado por el mismo. Lo único, aquí ya lo remarcaré después, que en el caso de las citas directas, aunque Bobbewer permite hacer un tipo de sacar redes de cita, hay una diferencia que es bastante reseñable y es que no son redes dirigidas. Ya digo, esto lo explicaré más adelante, pero que lo conozcáis, ¿vale? Lo que permite establecer una red no dirigida en el que no queda claro, pues, cuál es de las dos entidades es la que cita a la otra o el porcentaje incluso de citas que pertenece a cada una de ellas. Simplemente, para que lo conozcáis, que cuando luego la hagáis, es una pequeña limitación bastante tener en cuenta. Entonces, bueno, como ejemplo de este tipo de redes, para hacerlo más claro, pues, pongo aquí varios casos. En este caso, en este primero, que es la red de colaboración, pues, como ya he dicho, se puede hacer de diferentes, aplicándola a diferentes entidades. En este ejemplo que veis aquí, está aplicado a países, pues, se cogen, pues, esas referencias bibliográficas y en lugar de coger, pues, los autores, pues, se cogen los países de esos autores y se establecen, pues, concurrencias entre ellos. Evidentemente, si en un artículo científico, pues, los autores de ese trabajo, pues, uno es de España, otro es de Francia y otro es de China, pues, entre esos tres países se está produciendo una relación. Pues, cuando cogemos un conjunto de miles de trabajos científicos, bueno, cientos o de miles de trabajos de referencias bibliográficas, se sacan esas relaciones de colaboración entre países en base a los autores y se pueden generar redes como esta. ¿Qué se puede hacer también? Pues, sacarlas con los autores o sacarlas incluso, como veis aquí, con las instituciones. Si tenemos, por ejemplo, la afiliación de ese investigador o investigadora, pues, podemos coger en vez del país o el nombre del autor, la afiliación en la universidad y establecer, pues, también redes de colaboración de instituciones. las reales temáticas, lo que he comentado antes, cogiendo las palabras claves de ese trabajo o extrayéndolas del título o el abstract, que es una cosa que también permite Bob Ewer con mucha facilidad, pues, se pueden representar todos esos términos y ver, pues, las relaciones. Si yo, por ejemplo, tengo un paper o un libro en el que utilizo como palabra clave cambio climático, efecto, impacto, pues, entre esos tres términos se está formando una relación. Pues, nuevamente, cojo un conjunto de montón de referencias bibliográficas y hago esa relación a nivel de cada trabajo científico. Entonces, pues, me permite obtener, pues, un mapa en el que todos los términos están relacionados entre sí tanto en cuanto coinciden en varias referencias bibliográficas. Este, de hecho, es sobre el cambio climático que se ha sacado sobre palabras clave y este otro de la derecha es otro de publicaciones de cinciometría y, si no recuerdo mal, también se ha sacado sobre palabras clave pero también se puede sacar perfectamente sobre palabras del título y o del astra. Otra de las redes que yo he comentado antes un poco por encima era la de constación y emparejamiento hiliográfico. Si no estáis muy al tanto de hiliometría, pues, os comento un poco por encima para cuando ahora la veamos que sepáis qué significa cada una de ellas. Imaginaros que tenemos el ejemplo este que pongo aquí en medio en el que hay dos papers, el paper 1 y el paper 2 que entre sus referencias bibliográficas incluyen al paper A y al paper B. ¿Vale? Pues, entonces, tenemos eso, que el paper 1 está citando, incluye en su referencia bibliográfica a estos dos trabajos y el paper 2. Y el paper 2 incluye también entre sus referencias y está citando a esos mismos dos trabajos. Pues, ante este mismo fenómeno de citación se pueden obtener dos perspectivos por así decirlo. Por un lado, la de la cocitación, en la que tenemos que dos elementos, dos trabajos, están unidos cuando son citados conjuntamente. Pues, en este caso, lo que nos quedamos es con esta parte. Decimos, este trabajo, el paper A y el paper B tienen una relación entre sí porque son citados conjuntamente por estos dos trabajos. Entonces, se establece esta relación. Ambos papers son concitados por, pues, por eso, por dos o más trabajos. Pues, en ese caso, están unidos y el peso de esa relación, el peso de la arista sería de dos porque son dos trabajos los que lo están citando de manera conjunta. En este caso, el paper 1 y el paper 2. ¿Qué ocurre? Que esta perspectiva se puede ver desde el otro lado, desde los que están citando, que sería el emparejamiento heliográfico que nos indica que estos dos trabajos tienen una relación porque entre sus referencias bibliográficas hay coincidencias. En este caso, si cogemos todas las referencias bibliográficas del paper 1 y todas las referencias bibliográficas del paper 2, resulta que hay dos trabajos que coinciden en ambos. Pues, eso nos está indicando que estos dos papers, el 1 y el 2, pues, están unidos por un emparejamiento heliográfico y en este caso, pues, de esos dos trabajos. Están citando a los mismos dos trabajos. Pues nada, simplemente conozcáis cuáles son esos dos tipos de redes, que es básicamente eso de un mismo fenómeno, este fenómeno que se está produciendo aquí de dos trabajos que quitan a otros dos, pues, se pueden sacar relaciones en base a una perspectiva u otra, desde las que son citados, que son las cogitas, o desde los que citan, que es el emparejamiento heliográfico. Una de las utilidades más relevantes que tiene todo este tema de los mapas científicos es el tema de la detección de comunidades. Esto es una cosa que ahora veremos Bob Bigger hace de forma muy sencilla y muy visual y básicamente lo que permite es que, en base a las relaciones que establecen todos los nodos, las diferentes entidades, pues, se formen comunidades. Lo que básicamente viene a reflejar las comunidades es que hay un grupo de nodos que pueden ser autores, pueden ser países, pueden ser términos, que están muy conectados entre sí y menos conectados o pocos conectados con el resto de nodos. Entonces, pues, se identifican comunidades. Esto es muy útil, por ejemplo, en el tema, en todos los tipos de redes, muy útiles, pero aquí os pongo un ejemplo bastante claro con el tema de los términos. Estos son términos traidos de paper, de los títulos de paper de microbiología y entonces, al obtener las comunidades, pues, si uno va investigando un poco, indagando en qué términos hay en cada una de esas comunidades detectadas de forma automática, pues, se puede ver que responden a diferentes disciplinas de la microbiología. Pues, aquí tendríamos, por ejemplo, al analizar los términos que están en el clúster verde, que son términos relativos a la bioingeniería. O si nos vamos, por ejemplo, a los términos que están en este clúster que es azul oscuro, pues, son términos relacionados con infecciones de bacterias y etcétera. Con el resto, pues, lo mismo sería un poco ir indagando en esos conjuntos de clúster y ver a qué pertenecen esos términos. Luego, pues, con la autora ocurre lo mismo. De hecho, vamos a ver nosotros los ejemplos que a lo mejor ves que se forma una comunidad de autores y te ponen a mirarlos con más profundidad y es que resulta que esos autores, pues, evidentemente, están colaborando los mismos trabajos y puede ser porque a lo mejor pertenecen al mismo grupo de investigación, pertenecen a la misma universidad o cualquier otro tipo de relación. Pueden ser a veces relaciones explícitas, ya digo, pues eso, que pertenecen a la misma institución o mismo departamento o relaciones un poco más implícitas, de que a lo mejor pues son personas que por algún motivo colaboran conjuntamente, aunque no tengan ninguna relación explícita entre ellos. Que es una de las ventajas que tiene este tipo de análisis el sacar a reflote relaciones ya no solo explícitas como las que he comentado, sino un poco más implícitas y ver, pues eso, relaciones y estructuras que pueden ser bastante interesantes y que a lo mejor a primera vista no se aprecian claramente. Una de las visualizaciones que permite también Bob Beware son estas de los overlay que son mapas superpuestos y básicamente lo que se basan es en introducir, en proyectar diferentes variables sobre las redes que tenemos. Este ejemplo está basado en el anterior. Si os fijáis, la red es la misma, ¿vale? Es exactamente la misma red. Lo que pasa es que en lugar de usar los colores y los tamaños en base a eso, a las comunidades y al número de publicaciones, lo que hemos dicho es vamos a proyectar en cada uno de los nodos cuáles son las citas que tienen. Hola, buenas tardes. Por favor, silenciad los micros. Entonces, por ejemplo, si nos tenemos aquí en esta parte de la derecha dos comunidades, en este caso, aquí veis, la comunidad amarilla y esta comunidad azul, pues podemos coger y hacer los overlay proyectándole, por ejemplo, las citas que reciben de media esos términos, si tengo, por ejemplo, este término que está detrás de los pacientes que está asociado a 50 trabajos científicos y la media de esos trabajos científicos es de 200 citas, pues luego eso lo puedo mostrar aquí y entonces puedo ver cuáles son los principales topics, los principales términos, las principales comunidades que obtienen, pues por ejemplo, en este caso, más citas o que publican más documentos, etcétera. Sería simplemente eso, coger la misma estructura que teníamos antes, las comunidades y proyectarle alguna variable como el número de citas o el número de documentos y representarlo a través de los colores y el tamaño de los nodos. Ya veis que incluso se me genera una pequeña escala que sería en este caso de citas y me indica eso, que los términos que están más oscuros, en azul más oscuro, tienen menos citas y los que son más próximos al amarillo tienen más citas y de esta forma nos permite vislumbrar que en estas comunidades no existen muchas citas pero sin embargo en estos de la derecha sí parece que hay un mayor impacto. En este caso concreto el trabajo era un poco más complejo porque no son citas sino que son menciones concretas de Twitter que como ya digo, es una de las ventajas que tiene BoxViewer que si quieres te puede complicar un poco más pero para entenderlo de una forma más sencilla pues ejemplificarlo con eso con las citas ¿vale? Ya digo, si era simplemente eso aplicarle una tercera variable una segunda o tercera variable y representarlo a través de colores en este caso pues nos genera esa escala o incluso el tamaño pues poner los nodos más grandes como tienen más documentos y más chicos como tienen menos ¿vale? Pues una vez visto los aspectos sinopásicos de la mapa de la ciencia comentar pues por qué es útil BoxViewer y qué características tiene aquí tampoco no vamos a detener mucho porque lo vamos a ver ahora en detalle pero simplemente eso comentar que BoxViewer es una herramienta gratuita que la ha desarrollado el CWTS que es un centro de investigación de la Universidad de Leiden y a diferencia de por ejemplo otras herramientas que hemos visto aquí como por ejemplo Gefi esta sí tiene un soporte bastante bueno es frecuente que cada pocos meses saquen una actualización que incorpora alguna funcionalidad o ofrece alguna mejora respecto a personas anteriores y en ese sentido pues es bastante bastante interesante y bastante llamativo porque eso no se queda obsoleta como en el caso de Gefi que desde hace ya casi cuatro años no tiene ninguna mejora sino que está bastante vivo y ya digo de hecho se utiliza bastante y es que incluso ha convertido en una estándar dentro de los mapas de la ciencia las ventajas que ofrece BoxViewer más allá de que es una herramienta gratuita y tenga un buen soporte es que permite todas las tomas que ha ido comentando hacerlos con bastante facilidad de hecho para empezar el tema de los datos simplemente con que le damos un fichero de registro bibliográfico de nuestro gestor de referencia o descargados directamente de WebOS y en Scopus pues vamos dándole clic a diferentes ventanas que nos van apareciendo y les seleccionamos pues nuestro mapa de medida si queremos hacer un mapa de colaboración de autores pues vamos pinchando estableciendo los filtros y al final pues nos tiene una visualización que podamos hacer luego un poquito más visual o menos visual pero no tenemos que hacer ningún otro cambio no tenemos que preocuparnos después de volver a filtrar de aplicar algoritmos de distribución etcétera aunque si podemos enfrascarlo un poquillo en ello la visualización que nos ofrece ya de primera es bastante útil como comentábamos esto es esta herramienta se ha convertido prácticamente en un estándar nació en el año 2000 2010 si no me equivoco y desde entonces en multitud de publicaciones científicas se ha venido utilizando para temas de investigación ya digo esto por ejemplo ya no es solo para temas de escribir por ejemplo una publicación para un libro o una revista o lo que sea sino para una tesis o para un trabajo de fin de grado o fin de máster es bastante útil porque si queréis estudiar el estado de arte de vuestra investigación pues simplemente descargáis los registros bibliográficos y podéis ver pues eso quiénes son los autores más citados cuáles son los principales temas que se tratan cuáles son los principales colaboraciones las principales instituciones de los principales países etcétera lo que pasa que eso como en temas de investigación pues ha pegado también un boom bastante importante porque es una herramienta muy útil muy sencilla y ya vais a ver porque con unos pequeños pasos os tenéis redes bastante bastante interesantes pues no han dejado de crecer publicaciones lo que pasa es que ya el nivel de exigencia también ha crecido no se trata de que ahora veréis me descargo las publicaciones de mi área hago cuatro visualizaciones y ya tengo un trabajo sino que hay que ir un poquito más allá esto sobre todo es muy útil los objetivos con todo esto para que lo plante como temas de introducción por ejemplo estoy haciendo un trabajo integrado sobre Big Data y quiero ver pues eso cuáles son cuál es la evolución que ha seguido o las principales relaciones que existen en temas de ciencia y lo introduzco pero no tanto como para con estos conocimientos hacer ya un paper o hacer una publicación que se pueda hacer pero que no caiga ahí en ese error de que con dos visualizaciones muy sencillitas ya tengo ya tengo una publicación ¿vale? y por último pues destacar que eso aunque es una herramienta que ya veréis que es muy útil muy sencilla y está bastante utilizada por toda la comunidad científica tiene también sus limitaciones como veréis pues por ejemplo no permite indagar mucho las opciones que ofrecen son muy sencillas no permite por ejemplo obtener muchos indicadores de la red ni tampoco ofrece plugin pero ¿qué es lo que ocurre? que como permite exportar los archivos para para otros tipos de herramientas de redes pues rápidamente pues podéis ir por ejemplo a Gefi o a un paquete de R o de Python y seguís trabajando con esa red o sacáis los indicadores que vosotros creéis oportunos e incluso a la inversa que a lo mejor vosotros pues por vuestra investigación ya tenéis una red hecha de cualquier tipo incluso no tiene ni por qué ser una red de carácter videométrico y os podéis ir a VosViewer porque ofrece una serie de herramientas que son muy útiles y seguir trabajando ahí a lo mejor es que me interesa que las redes son muy visuales y me gusta el estilo pues podéis cargarlo y trabajar ahí o simplemente para vuestra investigación hay algunos datos que se os queda corto VosViewer pues os las lleváis con herramientas entonces por eso que no os quedéis con que las limitaciones sean algo malo porque no hay ninguna herramienta que sea perfecta simplemente eso sabéis trabajar con diferentes herramientas y ya por último antes de terminar aunque esto me gustaría tomarlo cuando terminemos haceros varias recomendaciones si trabajáis con VosViewer en primer lugar y lo más importante es tener claro qué queréis hacer ya vais a ver que es muy fácil hacer mil y una red de un conjunto de datos pero no se trata de ir a lo loco yo me descargo todas las publicaciones que hay sobre por ejemplo eso Big Data y hago pruebas una red de coautores una red de temas una red de emparejamiento ideográfico sino tener ya desde el principio claro que queremos hacer pues si quiero estudiar pues eso las estructuras sociales las estructuras de colaboración de los autores los principales temas de investigación etcétera que partáis ya con unos claros objetivos que no vayáis a lo loco porque ese no es el objetivo os puede salir una red visualmente muy llamativa pero que no aporte absolutamente ningún ningún valor al estado del arte de vuestro tema o que no podéis sacar ninguna significancia en siguiente lugar con el tema de los datos por un lado hacer una buena estrategia de búsqueda porque no se trata me descargo todos los trabajos que respondan al tema Big Data o me descargo la primera búsqueda que hago que me recupera un montón de datos sino que hagáis una buena recuperación que aprovechéis diferentes búsquedas en diferentes bases de datos y al final pues seleccionéis una buena muestra de referencias bibliográficas de igual manera de igual manera el que esos datos por ejemplo los descarguéis de Web of Science o Scopus no garantiza que sean datos con una calidad que no necesite ser revisada nosotros por ejemplo para un trabajo que estamos haciendo bueno que ya hemos terminado hace poco vimos por ejemplo un pequeño error en Web of Science que era que una revista estaba catalogada como Information in Library Science y era más de una revista de carácter biomédico y esa por ejemplo esa clasificación de esa revista no alteraba por completo la red porque no empezaban a aparecer muchas relaciones de términos de medicina que no venían al cuento entonces eso aunque descarguéis datos de Web of Science o Scopus que están evidentemente muy controlados luego siempre echarle algún vistazo que puede luego haber ahí algún problema que os altere la red por otro lado más no siempre es mejor si por ejemplo vais a Web of Science y decir voy a investigar la temática X no tenéis que descargar necesariamente toda la categoría y descargaros por esos 200.000 papers o 400.000 papers de una categoría a lo mejor interesa hacer hincapié en determinados tipos de publicaciones determinados años o filtrar a una determinada subcategoría entonces no intentéis siempre abarcar o hacer una red súper grande sino que tengáis presente qué es lo que queréis hacer y usáis datos pues en consonancia por otro lado esto es un problema que siempre que no menciono muchas veces se me olvide hacerlo y luego genera bastantes dudas que es con el tema de los filtros no existe ningún estándar a la hora de filtrar por ejemplo de quiero quedarme con las redes de un mínimo de 5 colaboraciones o que aparezcan un mínimo de 50 términos no existe ningún estándar a la hora de aplicar filtros ahora veremos nuestro más detalle sino que es un poco probar a lo mejor me descargo yo un conjunto de datos y ahora pruebo filtrar que aparezcan los términos mínimos en 2 papers o que aparezcan los autores en mínimo 5 papers y vais probando diferentes cositas hasta que al final obtenéis una red que evidentemente pues se amolda a lo que estáis vosotros buscando y que ofrece pues una lectura interesante a vuestro problema y por último recordad también que cuando trabajéis con Vox Viewer bueno con cualquier herramienta prácticamente hay anotaciones y guardéis constantemente por favor si alguien tiene el micro activado que lo que lo desactive como digo con prácticamente cualquier herramienta hacer anotaciones y guardar periódicamente en este sentido con Vox Viewer ya lo vais a ver como se trata simplemente de ir pasando de ventana en ventana hasta obtener la red pues muchas veces obtenemos una red que es estupenda que se amolda perfectamente el problema la guardamos pero nos olvidamos por completo de cuáles son los filtros que hemos seleccionado que casi ya hemos marcado para considerar un campo u otro etcétera y entonces si a lo mejor luego queremos hacer una modificación muy pequeña pues nos cuesta mucho replicarlo porque no hemos guardado pues las diferentes anotaciones que teníamos que seguir para obtener esa red yo en este caso incluso para para el curso lo que he hecho es prepararme una pequeña plantilla que tengo aquí apuntada en la tablet y me he marcado pues los diferentes pasos que he marcado y así puedo replicar perfectamente cada una de las redes entonces pues me guardo la red pero aparte me guardo pues los diferentes cambios que las diferentes casillas y filtros que he aplicado para generarla y de esa forma pues luego no me cuesta mucho retomarla y ya está aquí dejo la presentación que después la comparto por el chat y por el grupo de Telegram y ya vamos a empezar a trabajar con esta herramienta en primer lugar lo que voy a comentaros aquí rápidamente es como sería la descarga de datos ¿vale? entonces ya digo la descarga es muy sencilla vamos a irnos en este caso a Web of Science y os pido cómo funciona y en Scopus también ¿vale? en Web of Science pues sería tan sencillo como entrar en la base de datos ahora no tengamos ningún problema en este caso la colección principal ¿vale? y vamos a buscar un tema en este caso voy a poner Metrics si por ejemplo quiero hacer una red con un mapa de la ciencia con estas publicaciones pues me iré aquí a la parte de exportar que aparece aquí arriba y le digo que me lo exporte en otros formatos de archivo ¿vale? aunque en principio me va a funcionar perfectamente si me lo exporto también en formato RIS o Web Text de esta forma en otros formatos de archivo lo que puedo es descargarme también el registro completo con la referencia citada ¿que para qué sirve eso? pues para hacer los mapas de cocita y de emparejamiento ideográfico porque si yo quiero acceder pues eso a los trabajos que citan estos trabajos me toca descargar su referencia citada entonces pues tan sencillo como esto en este caso como hay más de 500 registros pues tendría que seleccionar del 1 al 500 el registro de referencia citada y aquí en formato de archivo yo lo que suelo trabajar es con el formato delimitado por tabuladores pues en función de la herramienta del sistema operativo que tengáis pues utilizáis uno u otro aquí el Mac o Windows y ya está lo descargáis y listo que son más de 500 pues volveríamos otra vez a darle a otro formato de archivo y marcaría del 501 al en este caso 859 marco otra vez registro completo referencia citada y en formato delimitado por tabuladores para el sistema que tengamos ¿vale? esa es la forma más sencilla de descargar los registros bibliográficos para desde website ya digo podéis luego obtener también el formato RIS o LISTEX pero el que os tiene luego las referencias citadas para para trabajar con con redes de de cocita y emparejamiento heliográfico sería ese ese formato de archivo luego por otro lado también podéis hacerlo con Scopus que sería igual de sencillo sería ir con Scopus vamos a buscar aquí lo mismo metric y aquí tendríamos que seleccionar todos los archivos y decirle exportar ya en este caso si lo estáis viendo me está dejando seleccionar aquí en este caso la información de carácter bibliográfico las palabras clave u otro tipo de información en este caso que me incluya la referencia ¿vale? pues en ese caso lo seleccionaría y que si quiero cargarlo ya digo con formato RIS no hay problema pero por por comodidad yo lo que suelo descargarlo cuando trajo con Bob Beware es en este formato en CSV Excel ¿vale? entonces lo exportáis en CSV y ya está la ventaja que tiene Scopus que os permite descargar de esta forma en vez de de 500 en 500 de 2000 en 2000 en este caso no te permite eso de decirle del 0 al 2000 y del 2001 al 4000 sino que tendrías que ir aplicando filtros pero bueno es un poco más más sencillo a priori si también pues eso no un conjunto de a lo mejor de sobrepasar los 500 y están dentro de ese límite entonces ya digo voy a descargarlo en formato RIS en formato BigTest no hay ningún problema pero lo ideal para trabajar con Bob Beware lo más cómodo sobre todo es con CSV ¿vale? entonces se me ha visto aquí ya digo de esta forma nos descargaríamos los registros bibliográficos luego también acepta Bob Beware otro tipo de registros pero los que lo que suele trabajar son con Web Science y con Scopus dada la calidad de los datos y el volumen de los mismos entonces una vez explicado esto comentar yo por si queréis luego replicarlo que para este trabajo lo que yo me he hecho es venirme a la búsqueda avanzada de Web Science me he ido a la parte de organización he descargado las publicaciones de la de la Universidad de Granada ¿vale? he hecho esto he buscado para que me busque todas las publicaciones de la Universidad de Granada me he ido hasta 64.000 y me he descargado los de 3 años si no me equivoco mal ha sido 2009 2018 y 2017 y sobre ese conjunto de datos es sobre los que vamos a trabajar ahora en la parte práctica ¿vale? simplemente eso para remarcarlo y que sepáis cómo cómo se obtienen voy a cerrar aquí y voy a compartir ahora así la pantalla completa ¿vale? de hecho voy a aprovechar de paso y pongo el enlace al formulario ¿vale? ahora comparto pantalla completa comentaros por si queréis hacer los ejemplos aunque sean con otros datos mientras yo voy enseñando esto que podéis cuando descarguéis BoxViewer o descarga un archivo zip que dentro viene un directorio como este la última versión es la 1.6 que tenéis aquí y en el directorio lo que aparece es una carpeta que se llama data que si la pincháis pues os vienen diferentes datos de prueba aquí tenéis por ejemplo un a ver mucha referencia pues los doy ahora explicaré lo que podéis hacer ¿vale? si tendréis que trabajar en todo caso con los doy los otros son ya redes redes realizadas que vienen desarrolladas entonces bueno os explico lo que los doy y así podéis trabajar con ellos si queréis o descargar los datos de Scopus o Sian algunos así rápidos como yo he hecho el ejemplo y trabajar con ellos antes de nada ya os digo aquí tenéis la interfaz de BoxViewer que como veis es bastante sencilla no tiene muchas opciones aquí a la izquierda pues tenéis la parte del archivo donde podéis crear la red abrir una red anterior guardarla guardar una captura aquí luego veremos las opciones para ver las diferentes comunidades y la entidad los autores o las palabras que están dentro de cada una de esas comunidades el tema el tema del análisis que es simplemente para generar las distribuciones de los nodos para generar nuevas comunidades que a lo mejor sean más extensas o menos extensas etcétera y a la derecha pues las opciones para la visualización de la red pues si queremos dar unos colores que los nodos tengan un tamaño que haya más aristas o menos aristas etcétera ahora la iremos tocando en cada uno de los ejemplos pero que simplemente conozcáis pues cada una de ellas para qué sirve y bueno y esto que sería lo de la parte del overlay y de densidad que densidad yo la verdad es que no he trabajado mucho no me parecen muy interesantes esas visualizaciones pero bueno que hay un tanto entonces en primer lugar nos iríamos aquí a la parte de file y crearíamos una red bibliográfica cuando le vayas a crear os da tres opciones la primera de ellas es crear un mapa basado en un archivo de red porque sería yo a lo mejor tengo cualquier tipo de si vamos aquí siguiente cualquier archivo de red una red que hayamos generado anteriormente en Bob Viewer una que esté en formato GML o una que esté en formato Apayek que es otro software de mapas de la ciencia de carácter biométrico pues tenéis alguna red que habéis hecho con alguna de estas herramientas con Bob Viewer con Apayek o en un formato GML que es un formato estandarizado para para redes si por ejemplo trabajáis con Gezi podíais portarlo en formato GML y cargarlo aquí pues no iríamos a algunas opciones y las cargaríamos ese no es nuestro caso hoy la segunda opción sería coger datos de carácter bibliográfico y crear una red con ellos que es lo que vamos a usar nosotros ahora y la tercera que también la veremos un poco sería coger redes de coger archivos bibliográficos o de texto y hacer redes de palabras pues nos va a coger por ejemplo los títulos o los astras de los papers o las primeras o las líneas de un archivo de texto y nos trae los términos y nos genera una red de concurrencia de sus términos ya digo eso lo veremos ahora pero en primer lugar vamos a empezar con la de carácter bibliográfico pincharíamos esta segunda opción le damos a siguiente y aquí ya nos ofrece tres opciones la primera que sería la red que he explicado yo ahora mismo de WebScience Scopus ya coger esos archivos los que hemos descargado en CSV de Scopus o en formatos separados por tabuladores de WebScience o incluso en Padme o en Dimension en eso no he entrado porque ya digo lo más general o lo que más suele utilizar son los otros dos pero también es posible pues cogemos aquí los archivos y los cargamos que tenemos nosotros un archivo en formato RIF o en no refwork o cualquier otro formato así que bueno cualquier uno cualquier formato que hace este Box Viewer y permita cargarlo pues también podemos hacerlo ya digo esto es por ejemplo muy útil si trabajáis con algún factor de referencia bibliográfica y en algún momento dado pues queréis ver las redes de esa referencia o lo mejor estáis tenéis vosotros en vuestro archivo de Zotero o en el Delay o de Redward una carpeta en la que habéis metido un montón de publicaciones que os parecen interesantes o muy relevantes en una determinada área y luego queréis trabajar con ellas pues lo exportáis y lo podéis cargar de esta forma y la tercera opción es una opción que nos permite directamente desde Box Viewer descargar datos de hecho vamos a verla de aquí un poquito por encima si entramos en ella podemos decirle que no hago una búsqueda en alguna de estas APIs en algunas de ellas necesitaremos como por ejemplo el caso de Microsoft Academic una clave de la API en el caso de Crossref un tipo de identificador para hacer la búsqueda hacemos aquí por ejemplo una búsqueda en la que ponemos Biology y la damos a ejecutar y nos recupera tantas publicaciones como le sea posible no voy a darle a ejecutar porque va a tardar bastante pero si he preparado un ejemplo en los formatos DOI nuevamente con Crossref porque no requiere ningún tipo de API entonces imagina que yo tengo un archivo de texto en el que de hecho os lo voy a enseñar aquí he preparado uno pequeñito tengo este archivo de texto en el que cada línea es un DOI pues yo quiero descargarme de cada uno de esos DOI pues pues eso el registro bibliográfico saber cuál es el autor la revista el título palabras clave etcétera bueno palabras clave creo que en este caso no las he recuperado al menos desde Crossref pero bueno otro tipo de datos se los recupera ¿qué podemos hacer en ese caso? pues aquí en la parte de insertar le voy a decir aquí descarga inbox viewer DOI el día siguiente se conecta con la API de Creo Ref que no requiere ningún tipo de clave y ya automáticamente como veis me ha recuperado estos campos de esos DOI en este caso me ha encontrado los 5 y ya veis de cada uno pues me ha recuperado varios datos que me van a ser de utilidad para hacer las redes pues le daría a siguiente y ya pues seleccionaría el tipo de red que quiero obtener no voy a darle aquí a continuar porque voy a explicaros detalladamente cuál es cada una de esas opciones con los de con los de la Universidad de Granada ¿vale? que son datos mucho más amplios y que ofrecen más más posibilidades pero que bueno como sepáis que también podéis hacerlo de esta forma y luego continuar haciendo la red sin ningún problema entonces voy a cancelar voy a dar a crear la segunda opción que es la de bibliográficos me voy a la primera opción que son los archivos bibliográficos basados en archivos de base de datos bibliográficas y aquí pues seleccionamos la pestaña que no que se corresponde a nuestros datos yo en mi caso ya os digo me he descargado los datos de web science pues en este caso selecciono la pestaña de web science le daría aquí a la derecha donde ponen los tres puntitos y me voy al directorio donde tengo los datos en este caso como ya he comentado con web science el problema que tiene es que tenemos que ir de 500 en 500 pues yo en este caso me he descargado pues ya veis aquí un bloque de unos 20 o 19 ficheros para el registro bibliográfico bueno simplemente selecciono el primero le doy a shift y selecciono el último para que seleccione todos los archivos o incluso no sé si deja arrastrando no, arrastrando no deja lo seleccionaría en este caso el primero mantengo pulsada la tecla shift que es la que está debajo de mayúscula y le doy a la última en este caso selecciono todo con control a o command a en función del ordenador que tengáis también hace lo mismo vale simplemente eso que seleccionáis todos los archivos de alguna de esas dos formas y le dais a ok aquí le dais ya a siguiente y lo que va a hacer es esos ficheros si hubiera algún problema porque a lo mejor en alguno habéis seleccionado unos tipos de campos y en los otros no o algún fichero está corrupto o lo que sea pues aquí os daría ningún problema esto está simplemente pues leyendo esos ficheros uniendo los datos y verificando que no hay ningún problema al respecto en este caso ha tardado un poco perfecto una de las cosas que tiene Bob Viewer es que cuando hagáis esa carga de archivos ya he visto aquí me ha tardado unos segundos en hacerlo es que si ahora yo por ejemplo aquí cierro imagina que yo genero una red y digo vale ahora quiero probar con otro tipo de visualización o con otro tipo de parámetro al volver a darle a crear sin cerrar Bob Viewer volver a darle a crear ya tengo marcadas las opciones por defecto de antes lo archivo y ya habéis visto no me lee los archivos como ya lo tiene cargado de manera de manera previa y sabe que funcionan correctamente no tiene que pasar por ese paso entonces es bastante cómodo así puedo generar una red volver a generar otra cambiar los parámetros cambiar el tipo de visualización y no hay ningún problema al respecto vale entonces pues eso la primera vez os tardará un poquito depende del volumen pero la siguiente ya irá bastante fácil aquí me estoy preparando ya las chuletillas de cuáles son las visualizaciones y nada esta sería pues la pantalla principal donde seleccionaríamos qué tipo de visualización qué tipo de análisis que haremos hacer algunas veces en función de los datos que descarguéis no aparecerán todas estas opciones si por ejemplo yo no he descargado las palabras clave no podré ver en la coocurrencia los análisis de palabras clave o si no me he descargado las referencias que citan esos documentos no podré analizar los de emparejamiento geográfico y cositas aparecerán a lo mejor de forma opaca o no aparecerán directamente entonces pues eso cuando veáis que queréis hacer un tipo de análisis que con otros datos podía y con esos no el problema está en los datos que no esté reconociendo Bob Viewer que tengáis en esos datos los campos necesarios para hacer el análisis entonces pues vamos a empezar pues con las redes de coautoría serían redes de colaboración que podemos hacerlo a nivel de autores a nivel de organizaciones que son las entidades a las que están a las que pertenecen los investigadores de los autores de esas publicaciones o a nivel de países que son los países a los que pertenecen los autores entonces en primer lugar pues eso seleccionéis el tipo de análisis ya veis en función del análisis que seleccionéis el resto de pantalla va variando muchísimo yo en este caso selecciono de coautoría la unidad de análisis le voy a seleccionar la de los autores y luego aquí abajo hay varias opciones interesantes en primer lugar está el método de conteo que lo que nos permite seleccionar el full counting sino el fractional counting que lo que nos indica es si la relación que surge entre por ejemplo en este caso los autores de un trabajo se cuenta de forma por así decirlo binaria o fraccional es decir imaginar un paper en el que tenemos tres autores pues si yo le digo el full counting me va a contar que el autor uno colabora con el autor dos y con el autor tres una vez en ese paper las relaciones de uno si le digo lo fractional lo que me está diciendo es que coge esa colaboración y la divide entre tres entonces cada tercio lo reparte entre las relaciones ¿vale? de hecho si lo que enseña aquí podéis ver la definición pero básicamente esa si tengo un paper en el que participan de autores pues esa colaboración se divide entre diez y se reparte entre cada uno de los autores y las relaciones que existen entre ellos en este caso yo le voy a dejar el full que simplemente pues eso las relaciones de uno no las dividimos luego aquí tenemos el tesauro que ahora explicaré con otro ejemplo para qué sirve y las dos opciones que tenemos aquí que sería por un lado el ignorar trabajos que tienen más de X número de autores esto es muy útil dependiendo del tipo de publicaciones porque si por ejemplo estamos analizando publicaciones de por ejemplo de astrofísica que están relacionadas a lo mejor con grandes proyectos de investigación europeos es habitual encontrarnos trabajos en los que están colaborando 500 personas entonces en cuanto metamos esos registros la red se nos va a alterar por completo porque va a haber unas relaciones muy fuertes entre muchísimos autores pero ya digo son casos en este sentido anómalos pues si a lo mejor quiero ignorar ese tipo de trabajo puedo hacerlo yo en este caso le voy a decir como tengo aquí apuntado que me lo filtra 10 y aquí lo que le decimos es que el nombre del autor no considere el nombre completo sino que lo reduzca a la inicial ¿para qué sirve esto? porque si a lo mejor tenemos en un registro un autor como vamos a ver de hecho que en un registro aparece con el nombre completo y en otro con la inicial del nombre si no marcamos esta opción lo que nos va a hacer es considerar los dos autores como personas diferentes sin embargo si yo les digo que lo una quiero decir que lo reduzca a la inicial en todos los casos pues si no va a hacer la unión entre autores aquí caemos luego en el problema este de la ambigüedad de los nombres de que a lo mejor de autores que justamente tenga lo mismo apellido y la misma inicial pero diferente nombre pues no lo una pero a un riesgo mayor que por ejemplo el queso que dos autores que son exactamente los mismos no aparezcan en diferentes nodos porque en uno aparece el nombre completo y en otro la abrigatura entonces vamos a empezar con esta red ¿vale? no le vamos a decir que la reduzca para ejemplificaros mejor el problema ese le decimos siguiente aquí seleccionaríamos el mínimo de documentos que consideramos de los autores para que los seleccione es decir yo quiero que toda la red que hay 18.177 autores solo me coja los autores que salen en un mínimo de X documentos yo quiero decir de un mínimo de 10 documentos ¿vale? ya digo esto es una cosa que va un poco a ojo no hay ningún estándar ni nada claro al respecto es simplemente pues en función de los datos ir jugando probando con ellos hasta que obtengamos pues una red que es verdaderamente significativa y nos ofrece una imagen interesante de nuestro problema pues a lo mejor en mi caso 10 son más que suficiente pero a lo mejor en otro 10 me reduce la red a 3 autores o al revés o si le pongo 10 me dejo una red súper enorme que no me aporta absolutamente nada que probéis un poco y luego abajo pues filtrar aparte del número de veces que aparece un autor en un documento que aparece un autor en un documento el número de citas que recibe ese autor yo en este caso no lo pruebo pero a lo mejor podríamos decirle que el autor aparezca en 5 colaboraciones que si tenga 5 citas pues me iría reduciendo los autores ¿vale? en este caso como estáis viendo no se está alterando mucho porque como ya he aplicado un filtro bastante restrictivo aquí ya si lo está reduciendo ¿veis? pues resulta que estos autores tienen bastante citas ya de por sí lo dejamos a 0 esto lo dejamos a 10 y le damos a continuar ahora aquí lo que nos pregunta esto sobre todo ahora no tiene ningún problema porque la red es menos de de mil nodos pero cuando la red supera los mil nodos sí que nos dice que si nos la reduce directamente a mil imagina que en este caso en vez de decirle que sean 10 vamos a decir que sean 4 pues si yo paso me dice que hay 1769 autores y me lo deja en mil pues si yo a lo mejor no quiero que me lo reduzca a mil pues tendría que tener cuidado con eso y decirle que no que sean 169 o incluso vamos a ponerlo como estaba antes o incluso en este caso que no me lo reduce digo vale me recupera 318 y luego lo que yo quiero que me me saque de los 318 los 200 que tienen más más fuerza una fuerza que por cierto la explicaré pero lo calcula en base a un indicador que tiene que tiene Bob Beaver propio pues yo aquí seleccionaría 200 y me lo filtraría yo en este caso no quiero que haga ningún filtro más simplemente que me que me recupere todos esos autores lo dejo así por eso que estéis atentos a esta ventana a lo que os está diciendo que en este caso ya habéis visto no me ha quitado ninguno pero cuando supera los mil nodos si te lo por defecto te lo deja en mil pues tenerlo en cuenta para que no haga ninguna interferencia y reduzca la red más allá de lo que vosotros queráis hacer aquí le daríamos ya a siguiente y me aparecerían diferentes autores aquí tenemos el número de documentos en los que aparece ese autor el número de citas que recibe el autor y aquí el indicador este que lo que hace pues eso es un indicador que se basa pues en el número de citas y documentos que tiene que tiene el autor pues ya veis pues aquí me hace un ranking y si yo por ejemplo le dijera que me cogiese los 200 autores pues me cogería los 200 primeros que aparecen en base de indicador o sea que iría bajando 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 y donde termina donde está el 200 pues corta y ya no coge más más autores ¿vale? lo que comentaba antes con el tema de los nombres voy a ordenar esto por nombre alfabético y aquí ya estoy viendo uno por ejemplo bueno a ver si aquí a primera vista aparece alguno en este caso no pues entonces hay uno que sí tengo yo que aparece aquí claro la H aquí tenéis el vicerrector de investigación Enrique Herrera aparece aquí un registro un autor que Herrera-10 más E que está el nombre abreviado porque en un registro bibliográfico el nombre aparece abreviado y en otro aparece el nombre completo pues por eso porque en un registro de website en el nombre lo han puesto completo y en otro lo ha puesto el nombre con la abreviatura ¿qué ocurre en este caso? que tenemos el autor el mismo autor separado en dos en dos nodos diferentes y eso no nos interesa en absoluto pues ¿qué podemos hacer? nos iríamos atrás y seleccionamos esta opción la de reducir el nombre del autor al inicial le daríamos a siguiente aquí se lo piensa un poco más tiene que hacer el trabajo muy bien ahora aquí aparecen más autores ¿vale? y si nos vamos aquí justo a Herrera aquí lo tenemos ya solo aparece un autor ¿lo veis? con la inicial evidentemente imagina que en este caso a vosotros genera problemas por lo que he dicho porque a lo mejor por el tema de la ambigüedad de los nombres hay dos personas que tienen los mismos apellidos diferentes nombres pero si los reducimos al inicial se combinan ¿qué otra alternativa nos queda? hacer uso del tesauro en este caso volveríamos atrás quitaríamos esta opción y tendríamos que cargar aquí un fichero en el que le diríamos cuál es el nombre que aparece erróneamente y cuál es el nombre que aparece correctamente o lo pongo aquí de ejemplo tengo yo aquí hecho un pequeño tesauro sería cargar un archivo en formato texto en el que simplemente ponemos arriba una cabecera label y replace by la tenemos que separar por un tabulador ¿vale? y aquí pondríamos primero el nombre que queremos cambiar el nombre que sería incorrecto tabulador y el nombre que queramos utilizar de forma correcta pero en este caso yo sé que el nombre incorrecto sería este o el que quiero agrupar y este el que aparezca finalmente o genero yo seis ficheros de forma manual lo cargo aquí tesauro le digo siguiente aquí otra vez Martín ya la comparece 317 y resulta que el resto pues ya veis aparecen con nombres completos con la brillatura etcétera pero el caso concreto este aquí lo tenéis solo aparece con la brillatura ¿vale? el resto pues ya veis aparecen pues los nombres completos la brillatura pero como yo en este concreto le he dicho que me lo unifique ambos registros bajo el mismo la misma etiqueta pues me lo ha hecho de esta forma ya digo esto sería pues en función de cada caso pues vendrá mejor decirle directamente que reduzca el nombre utilizar el tesauro hay diferentes opciones que las conozcáis todos vamos a volver al reducir el nombre inicial porque era el más el más claro le ponemos 10 siguiente siguiente aquí simplemente que finalice si no quisiéramos que apareciera alguno pues lo podemos desmarcar manualmente ¿vale? en este caso no vamos a hacer eso y que termine ¿qué ocurre aquí? que nos dice que de los 427 registros que tenemos en la red solo 321 de ellos están conectados entre sí o sea que a lo mejor en los otros 106 autores hay 5 que están conectados entre sí 10 que están conectados entre sí y el resto por lo mejor no están conectados con más que otro autor y se quedarían pues eso pues alejados de la red principal que si queremos reducir la red a esa componente principal pues en este caso voy a decirle que sí para que no tenga yo pequeñas y ledas de autores le digo que sí y aquí tendríamos la red veis automáticamente llama el estado de las comunidades en este caso aquí abajo a la izquierda nos da unos pequeños indicadores de la red en los que tenemos pues eso 321 autores hay 27 comunidades 838 aristas y el total de el link strength este que es el indicador que utiliza Bob Bewell ¿vale? pues así hemos tenido nuestra red de autores y ya podríamos empezar a indagar un poco en ella pues aquí por ejemplo veríamos sobre todo pues que muchas estas relaciones como son de Universidad de Granada pues se corresponden pues con departamentos con grupos de investigación en el que esos autores pues colaboran mucho entre sí si nosotros hacemos aquí zoom con la rodilla del ratón o pinchando aquí pues podemos ver en más detalle quiénes son esos esos autores ¿vale? aquí por ejemplo aparece perfectamente en la parte de arriba tenemos este clúster que aparece aquí en naranja que si ampliamos podemos ver que están estos autores que de hecho son autores de temas de ciencias de la computación ¿vale? pues podríamos ver las relaciones que mantienen entre sí de hecho si ponemos el ratón sobre ellos se nos marca cuáles son las relaciones de coautoría que establecen ese autor en concreto aquí podemos verlo ¿vale? o incluso si nos vamos a la parte de la izquierda en donde pone items podemos ver en qué clúster está cada uno de esos autores pues podríamos buscar aquí un nombre y ver en qué clúster cae o ver esos autores que pertenecen a cada clúster y ver si tiene sentido o no en este caso si a lo mejor conocéis algún departamento o algún grupo de investigación pues a lo mejor empiezan a sonar algunos de los nombres que aparecen aquí y entendáis mejor la relación ¿vale? no tiene mayor explicación al respecto de hecho también cuando ponéis encima abajo a la izquierda donde os he enseñado antes que aparecen los principales indicadores os dan otra serie de datos en este caso nos estoy diciendo en ese caso cuál es el nodo sobre el que he puesto el ratón a qué clúster pertenece cuántos enlaces cuántas relaciones establece ese autor y también los otros los documentos y la fuerza de enlace pues ahí lo tenemos indicado que queremos también pues imaginar un poquito más para atrás que queremos en este caso darle más tamaño a los nodos arriba a la derecha en la parte de visualización podemos jugar con los parámetros aquí veis para ampliar el tamaño decirle que ese tamaño venga representado por documentos o por citas veis cómo están cambiando los nodos enlaces voy a dejar los documentos ¿vale? el tamaño de la etiqueta pues ponerlo más grande o más pequeño decirle también que sea lo mejor cuadrado aunque esto es bastante gorroso cambiarle la extensión de la etiqueta que a lo mejor se corta en vez de en 30 se corte con las 5 primeras palabras ¿veis? no letras perdón cambiar el tipo de fuente decirle que las líneas sean más gruesas o menos gruesas o incluso remover las líneas aquí lo que hago indicarle con el máximo de líneas es que nos muestre un máximo de aristas pues yo imagino que no quiero que aparezcan aristas entonces le pongo un 0 y nos cargamos todas las aristas sobre todo para los mapas temáticos los de las palabras a mí me resulta mucho más interesante como hacerlos sin líneas porque se ven los diferentes top y los diferentes nodos de términos y es bastante fácil de interpretar ¿vale? pues si a lo mejor no aparecen aquí todas las aristas que tienen que aparecer entre los nodos pues aumentamos el límite de los 1000 decirle que las líneas tengan también colores o no decirle que sean curvas o rectas ponerle el fondo negro o cambiarle los colores de los clúster ¿vale? porque podemos ir cambiándonos esto ya digo esto no ofrece ninguna complicación al respecto ahora bien antes comentaba el tema de los overlay los mapas superpuestos ¿qué podemos hacer aquí en este sentido? pues nos vamos a la visualización que aparece aquí arriba la de los overlay y ya veis me está representando los colores en vez de por comunidades por alguna variable que estamos manejando nosotros en este caso si nos vamos arriba a la derecha vemos que el score que sería el color que le asigna cada uno de los nodos lo está cogiendo por la media de publicación del año de publicación en este caso no tiene mucho sentido porque son 3 años y está bastante sesgado pero si yo por ejemplo quiero ver la media de cita ya si podemos hacer un pequeño análisis más interesante aquí por ejemplo podemos ver que por ejemplo Francisco Herrera que es el investigador de ciencia de la computación pues es de los autores que más citas recibe aquí por ejemplo también hay otro autor que recibe muchas citas aquí otro también que está un poquito escondido que recibe muchas citas y podemos ver de forma clara entonces podemos tener por un lado nuestra red con nuestras comunidades que a lo mejor podemos identificarla a lo mejor es eso que esta se corresponde con ciencia de la computación esta otra se corresponde con temas de medicina esta otra con bibliometría esta otra con comunicación etc. para etiquetar las diferentes comunidades o incluso que a lo mejor la relación viene por otro tipo y luego con el otro mapa con el overlay pues podemos ver dentro de cada una de esas bueno a nivel general cuáles son los principales autores los que más los que más documentos publican bueno eso me parece aquí sería el tamaño de los nodos y los que más citas tienen luego aparte si queremos este esta leyenda esta este rango de citas podemos también modificarlo sería tan sencillo como pincharle y modificar el rango pues en vez de que sea entre 5 y 25 pues que sea entre 0 y 50 ¿vale? en este caso pues hago lo que estaríamos haciendo hincapié son en autores que son muy muy citados veis ya desaparecen los otros autores y prevalece pues pues eso aquí los de ciencias de la computación que son bastante publican bastantes artículos y tienen bastantes citas ¿vale? pues con eso podemos modificar la visualización y hacer hincapié en según qué tipo de de análisis luego también si queramos cambiar el color del rango lo hacemos aquí al overlay perdón aquí a la flechita y decirle que lo cambie ¿vale? en esta forma podemos hacer análisis ya digo es muy sencillo las opciones que ofrece o sea que no no hay más que explicar al respecto con temas de colores visualizaciones y demás ahora lo que vamos a hacer es generar otro tipo de red ¿vale? vamos a irnos a crear como ya digo la ventaja que tiene esto que como se queda guardada el archivo de referencia no hay mucho problema al respecto no tenemos que esperar otra vez para cargar datos ni nada ahora lo que vamos a hacer es otra red de coautores nos vamos a hacer una de copalabras que sería coocurrencia y aquí de paso explico una cosa y es que dependiendo de donde descarguemos los datos y las palabras clave las palabras clave que nos descargan pueden ser diferentes tipos si por ejemplo nos descargamos las referencias de World Science tenemos las palabras clave de autor que son las palabras clave que el autor utiliza en su publicación las que él mismo describe cuando las publica y las Keyword Plus que son unas palabras clave que utiliza Web of Science que él automáticamente cuando indexa una publicación en su base de datos le asigna una palabra clave que está mucho más controlada pues podemos utilizar en nuestro análisis las palabras todas las palabras clave las palabras clave de autor o las Keyword Plus yo en este caso voy a utilizar todas ¿vale? voy a decirle que utilice todas las Keyword Plus y luego nuevamente en el método de cuenteo si un paper tiene 5 citas tiene 5 hasta 5 palabras clave puedo decirle que la relación de coocurrencia entre esas palabras clave sea entre todas y a 1 o que lo haga fraccionario que si hay 5 pues divida la relación entre 5 yo en este caso le voy a decir que utilice el Full ¿vale? nuevamente esto es probar muchas veces o sea a lo mejor con el Full obtengo un tipo de red y con el Fraction obtengo otra o de manera ya previa sé que quiero trabajar con un tipo de relación pues lo establezco que no tengáis miedo a probar diferentes cosas siempre sabiendo lo que estoy haciendo claro aquí le voy a subir hasta 12 ¿vale? esto lo estoy haciendo yo no porque porque sea ya digo un estándar sino porque previamente he trabajado con estas redes y sé que me van a salir cosas relevantes con esto porque ya digo esto es echarle un buen rato y probar diferentes combinaciones le digo que siguiente me coge todas las palabras perfecto y ya está aquí puedo verla o modificarla si tengo algún problema y nada más veis aquí otra vez me ha generado la red con las comunidades automáticamente la ha generado son siete comunidades por lo que yo bajo la ha generado cada una un color y ahora pues sería es cuestión de irnos por ejemplo pues así ampliando y viendo los términos o lo que he comentado antes de los items aquí a la izquierda y ver pues en cada clúster qué palabras están cayendo entonces pues a lo mejor voy a buscar yo de mi área que se está bibliometrics y si le pinto dos veces a la palabra me hace zoom y estoy viendo ya aquí pues eso que está en el clúster 1 que sería el color rojo si quiero saber los clúster por cierto a qué color pertenece cada uno una forma rápida sería darle aquí a los clúster color y verlo ¿vale? pero bueno en este caso sé que el término este está cayendo en el clúster 1 que es el rojo esto también lo comentaba antes que no veáis las relaciones entre esos términos no significa que no existan ¿vale? es que simplemente está limitado entonces aquí ampliamos hasta que aparezcan los términos espantaritas como yo quiera ¿vale? es que puede resultar un poco engañoso pero a lo mejor puedo ver yo yo entiendo el tema de biometría pues cuáles son las palabras con las que se relacionan en este caso es science impact que tiene sentido porque es un análisis del impacto científico o incluso ver otro tipo de relaciones que establece ya eso a gusto de que está haciendo el análisis y en este caso yo por ejemplo me voy a de luego investigar pues a qué pertenece cada una de las palabras y que están midiendo en este caso por ejemplo sería muy fácil así a primera vista entender algunas cositas aquí por ejemplo estamos viendo que son en cláster rojo parece que son análisis cuantitativos y cualitativos de de la ciencia o cualquier otro tipo por ejemplo está biometría por ahí metida aquí por ejemplo estamos viendo que parece que hay esquema obesidad salud niños adolescentes no me está ampliando bien una red un poquito grande me está dando un poquito de problema por eso que podríamos ir viendo un poquito a qué cláster pertenece cada bueno más que a qué cláster pertenece que no está representando cada cláster si existe alguna relación coherente entre los términos o no y si por ejemplo no hubiera una relación muy clara y a lo mejor si vemos que ese cláster realmente lo que está es reagrupando diferentes términos o que incluso dos clásteres son en verdad muy muy semejantes y podrían acabar uniéndose podemos modificar los cláster ¿cómo lo haríamos? iríamos a la parte de análisis aquí a la izquierda podríamos modificarlo aquí en la parte de clástering cuanto más alto pongamos el valor de resolución mayores divisiones hacen entonces si yo por ejemplo le digo que me ponga 1,2 le digo aquí actualizar el cláster en vez de tener 7 ahora tengo 10 cláster ahora ¿veis? me he hecho algunos clásteres me lo he dividido en varias partes y a lo mejor esta división ya se tiene un poquito más de sentido para lo que están reflejando los términos porque si a lo mejor yo la de antes veo que un cláster es muy amplio o muy genérico a lo mejor al hacer la división pues ya se me queda la cosa un poquito más significativa o al revés a lo mejor en vez de 7 me interesaban menos clásteres pues pongo 0,8 y lo actualizo también puedo jugar con este otro valor que aparece aquí el del 1 que sería para decirle que me haga agrupaciones con un mínimo de cláster de términos perdón imaginaros que me hace un cláster súper chico me hace por ejemplo 50 cláster de cada uno 3 o 4 términos y no quiero eso pues le digo que cada uno tenga un mínimo de 50 y que me lo actualice en este caso como todos cumplen la condición no pasa nada pero cuando hago más cláster sí puedo tener ese problema vale pues de esa forma jugaríamos con los con los términos con los términos perdón con los clásteres nuevamente si yo ahora quiero hacer un overlay pues miramos aquí arriba para ver la superposición pero antes de nada voy a quitarle las líneas que me está ralentizando bastante el análisis vale y aquí pues podría ver nuevamente la cita voy a poner el otro color que me parece un poco más confuso y aquí tenemos viendo que por ejemplo estos estos términos son los que más citas acaban acumulando entonces pues podría ver yo aquí este cláster y decir pues vale este cláster se refiere a bueno aquí está por ejemplo Montecarlo distribuciones quizá lo mejor bueno colisión ya no pues podría ver a qué categoría o a qué tipo de publicación hacen referencia a esos términos etiquetar ese cláster y luego pues decir pues vale pues resulta que este cláster es el que el mayor impacto tiene junto a este y a estos términos que se asocian a estos cláster vale ya el análisis depende un poco de lo que queráis hacer por ejemplo en vez de la cita la fecha de publicación aunque ya digo en este caso no tiene mucho sentido porque son un rango muy reducido de tres años pero en otros casos a lo mejor si no resulta interesante verlo pues con eso podríamos ir jugando y sacando las diferentes visualizaciones vale entonces este sería con los términos ahora vamos a hacer otro con los con los términos pero en lugar de sacarlo de las palabras clave vamos a sacarlo de texto esto es lo que he comentado antes que podemos coger el texto de por ejemplo la referencia bibliográfica de Word Science las mismas referencias que yo estoy utilizando para aquí selecciono todas ok siguiente y aquí me dice si quiero sacar los términos de los títulos y los astras del título o del astra yo en este caso para que no tarde mucho en hacerlo y le voy a decir que saque del título porque son además bastantes publicaciones le digo siguiente ok le voy a decir que coja nuevamente lo mismo bueno en este caso perdón en este caso distinto aquí el binary counting lo que lo que nos dice es que si por ejemplo en un título aparece dos veces más de una vez una palabra si esa palabra me la cuenta como una vez o como tantas veces aparece pues supongamos que hay un con los títulos va a pasar menos pero con un astra imaginaros que en un astra aparece la palabra yo que sé big data diez veces si queremos que me lo cuente como una sola vez de forma binaria el término está presente en el astra o en el título o que me cuente exactamente todas las veces que aparece en ese documento pues en este caso le voy a decir que me lo cuente con el full que si el término aparece 50 veces me lo cuente esas 50 veces ¿vale? decimos siguiente y aquí hay una cosa que vamos a tener que tener cuidado ahora segundo yo en mi chuleta en 6 aquí ocurre una cosa diferente en este caso lo que nos dice es que automáticamente él saca también aquí un indicador propio que mide pues en base a la a las concurrencias de los términos y demás pues cuáles son los términos más relevantes y nos dice automáticamente que si queremos coger el 60% de esos términos más relevantes ¿vale? pues yo en este caso le voy a decir que no que me coja los 728 automáticamente ya veis me aplica el 60% que serían 437 yo le digo que no hay que todo y aquí los tenemos ¿vale? aquí también el indicador este que yo digo que sería el de relevancia que ya digo lo hace en función de las veces que aparece el término las veces que aparece conjuntamente con otros etcétera le decimos que siguiente y aquí tendríamos por ejemplo esa red ahora vamos a ver aquí otra cosa distinta como podéis ver esto no es demasiado visual no permite obtener una clara una clara imagen una clara idea de lo que está pasando aquí ¿qué podemos hacer? que en análisis le cambiemos la representación la distribución de los nodos bueno como estaba comentando antes he podido aquí el problema de conexión simplemente continuar con lo que iba diciendo que aquí podemos en la parte de la izquierda cambiar el tema de la distribución de los nodos en este caso por defecto aparece en este tipo de distribución pero podemos decirle que como tengo yo aquí apuntado en las chuletitas que me lo ponga por fractional ¿vale? y que en lugar de los partners por defecto que aquí podemos jugar con el barro de atracción y el de repulsión pues en vez de que sea todo uno voy a ponerlo cero de esta forma lo que vemos ya es otro tipo de representación de la red que teníamos que es visualmente mucho más mucho más interesante que la que había antes que estaba más achatada y ya de paso remarcar una cosa y es que por ejemplo tengamos una red que es así visualmente mucho más llamativa y nos puede llamar más la atención no significa absolutamente nada que nosotros tengamos una red que tiene por ejemplo las comunidades muy bien delimitadas y esté muy bien formada no quiere decir que es una red perfecta o que es una red muy útil luego tendríamos pues que ir indagando las diferentes las diferentes comunidades ver pues quiénes son los términos que aparecen los autores las instituciones lo que sea las relaciones que establecen y demás y sacar de verdad pues y hacer un verdadero análisis en ese sentido no conformarnos pues con eso con una visualización bonita porque eso no significa absolutamente nada tenemos que asegurarnos de que la red funciona y tiene sentido por otro lado ¿qué ofrece también Bob Beware? aparte de trabajar con datos de carácter bibliográfico podemos decirle que esta traducción de términos la haga también no solo pues con eso con referencias sino con otro tipo de datos yo en este caso lo que he preparado aquí es este libro el de Alicia en el país de las maravillas que como sabréis pues debido a todos los años que ha pasado pues ya nos cuenta con derechos de autor y se puede descargar de forma libre y lo que le voy a decir a Bob Beware es que coja ese archivo de texto y me saque los términos más relevantes esto lo haría párrafo a párrafo ¿vale? entonces aquí tengo ya marcado esta opción aquí no me afectaría mucho porque son para archivos de cartel bibliográfico le digo siguiente que me coja también 10 términos que me coja los 91 términos y siguiente ¿vale? que me coja la red principal y aquí tenemos los principales términos que aparecen en ese texto en este caso el libro de Alicia en el P de las maravillas evidentemente que es lo que vemos principalmente aquí pues que Alicia estaría en el punto intermedio y luego pues ya podríamos ver pues esas diferentes comunidades qué sentido tienen porque a lo mejor si vamos aquí la parte de la reina o el gato pues se refieren a esa parte a esos capítulos del libro que más intervienen estos personajes ¿vale? pues ya digo ser un análisis que hay que hacer ya con mayor detalle y más calmado pero que sepáis que se puede hacer ¿qué ocurre con esto? que aquí arriba ya no tenemos la parte del overlay ¿vale? porque no tenemos ningún otro tipo de variable ¿qué es lo que sí permite PopViewer? que al crear nosotros este tipo de representación aquí en leer data podamos introducirle aquí un archivo de texto y aquí abajo un archivo con con una variable que si nosotros por ejemplo sabemos que van a salir X tipos de palabras pues tengamos un archivo preparado con que sea el término A tiene la variable 1 con valor X la variable 2 con valor Y y la variable 3 con valor Z ¿vale? podríamos preparar ese archivo de hecho en los datos que viene por defecto en PopViewer podréis ver cómo hay que prepararlo incluso pinchar aquí para para verlo y y ya está y si queréis prepararlo pues ya un poco pues van a trabajar en ese sentido ¿vale? que es un poquito más engorroso pero que se puede hacer y de esa forma pues podríais ver luego el overlay o introducir información de más retomando los mapas bibliográficos os voy a explicar aquí cómo serían otros otros papas que se nos han quedado aquí en el cintero en primer lugar el de emparejamiento bibliográfico vamos a empezar por el de cocita vamos a preparar uno que sea el de los un recuento fraccional de los de las source que son los las revistas ¿vale? cuando hablamos de fuentes son la revista científica vamos a dar a siguiente y le vamos a decir que coja un máximo de 70 y en este caso pues 70 fijaros me reduce a 1000 fuentes por el caso lo que es 70 me reduzca a una que me seleccione todas y le damos a terminar ¿veis? esta red es bastante llamativa y ahora tendríamos que ver qué está pasando aquí aquí por ejemplo vamos a fijarnos en las redes así más las redes más las redes perdón en las revistas que son más más populares más conocidas tendríamos aquí por ejemplo el caso de Nature y Sian están aquí las dos la posición de carácter multidisciplinar vamos a ver porque aparece vale y aquí podríamos ver qué relaciones nos está haciendo aquí aquí por ejemplo también vemos que está plus one en el mismo clúster que Nature en el clúster este rojo Sian sin embargo está cayendo en el clúster este verde que parece aquí ciencia sí parece que está cayendo en otro tipo de comunidades como veis plus one que por ejemplo la revista multidisciplinar pues a menudo es cocitada bueno más a menudo es cocitada con revistas de carácter biomédico por lo que estamos viendo aquí sí porque de hecho está aquí también Lancet Nature sin embargo está también no Nature da igual está también en el clúster rojo que aquí como parece marrón pero porque está otra revista encima Nature también aparece cocitada mayormente con revistas de carácter biomédico pese a que son revistas multidisciplinares que tendrán cada perfectamente en otros en otros clúster y Sian que aquí verde aquí parece que son sí toma ciencia natural vale ya digo esto sería pues realmente ver un poquito con mayor calma esto es un análisis que estamos haciendo un poquito ojillo para verlo y sacar alguna lectura pero habría que hacerlo con mayor detenimiento pero como vais pues más o menos pues se pueden ir haciendo algunos comentarios y viendo pues que más o menos tiene sentido el análisis de hecho si nos fijamos volviendo al tema de Nature y Sian vemos que ambas dos revistas aparecen muy juntas de hecho la relación que tienen que tener ambas es bastante fuerte entonces indicando eso que de manera muy frecuente las publicaciones que hace la Universidad de Granada pues cocita mucho a estas dos revistas la referencia bibliográfica de las publicaciones de la Universidad de Granada aparecen conjuntamente publicaciones de Sian y Nature ¿vale? y aunque son pues de carácter multidisciplinar pues resulta que Nature se va para un lado y la otra se va para para otro para otro lado ¿vale? hecho aquí por ejemplo se ve muy claro el tema de la física en el cláster naranja son revistas de carácter de física por esta misma matemática ¿vale? de esta forma podríamos verlo un poco aunque ya digo pero luego canalizarlo que no nos quedamos con esto de pues salen unos cláster muy bonitos todo muy separado y demás sino que veamos que tiene que tiene cierta significancia en siguiente lugar vamos a hacer otra red que es la de emparejamiento de hilo gráfico en este caso nos vamos a coger las organizaciones vamos a coger que tengan un máximo de 10 autores las publicaciones es decir que publicaciones que tienen varias de autores no las tengan en cuenta en vez del fractional vamos a poner el full si no me equivoco le decimos siguiente aquí nos va a coger 10 relaciones vamos y la decimos siguiente aquí tendríamos Universidad de Granada en el centro que esto es una cosa que hay que comentar también al respecto y es que cuando hagamos este análisis tenemos que considerar de dónde parten los datos en este caso los datos lo estamos usando el filtro que hemos usado para descargarnos los datos son que la organización sea la Universidad de Granada entonces muchas veces cuando hagamos estos análisis pues tenemos que tener eso en cuenta porque si yo por ejemplo quiero ver la análisis a nivel de organizaciones en todas ellas el centro va a ser la Universidad de Granada entonces pues tendría que omitirlo igual que si por ejemplo yo descargo publicaciones que son sobre Big Data y veo los mapas temáticos de palabras clave pues la palabra que va a aparecer en el centro y que va a alterarme la red muchísimo es la palabra Big Data pues tengo que excluirla porque si no la red no va a tener mucho sentido en este caso desmarcaría Universidad de Granada ¿vale? y ya pues podría ver las diferentes comunidades que están formando ahí aquí por ejemplo estoy viendo ya el CSIC CSIC UGR hay aquí una UGR también ¿vale? y podría indagar un poco en cuáles son esas relaciones de emparejamiento bibliográfico que es decir que por ejemplo el CSIC y CSIC UGR Instituto Andaluz de Ciencias Instituto de Geofísica y demás pues están realmente quitando las mismas publicaciones y por eso están en el mismo clúster lo que dice pues que a menudo las publicaciones que tienen firmadas por esas instituciones pues comparten una cierta cantidad de documentos pues siempre referencian a lo mismo con el clúster amarillo que está la Universidad de Jaén por ejemplo y la de Málaga como parecido a ver aquí pues pasa lo mismo significa que estas dos instituciones ya digo partiendo de publicaciones que son realizadas por la Universidad de Granada en las que participa la Universidad de Granada pues no quiere decir que las publicaciones que participan sobre todo la Universidad de Jaén y la Universidad de Málaga comparten muchos documentos entre sí igual que por ejemplo la de Cádiz y creo que está en Almería ¿vale? pues ya veríamos aquí a ver qué pasa pero nos dando una pequeña imagen así de primera y ya por último iba a explicaros aquí en este tipo de análisis una cosa muy rápida y es que el tema de la cita la red de cita como comenté antes no ofrece ningún tipo de direccionalidad si yo por ejemplo hago una red de citación de autores ¿vale? vamos a decir aquí que esto sirve hace un poco más ojo vamos a hacer una red de citación de autores voy a tardar un poco vamos a tardar un poquito más aquí en este mismo perfecto sí las relaciones que vamos a ver aquí entre estos diferentes autores no tienen ningún tipo de direccionalidad aquí sabemos que por ejemplo estos autores este por ejemplo y este se están citando si no de hecho nos ponemos encima de la arista nos muestra esa relación ¿vale? en este caso son esos dos pues sabemos que estos dos autores están citando y ya está pero no sabemos si es uno el que cita más al otro si las dos si las dos citas o la cita parte de uno no sabemos nada simplemente porque hay una relación de citación entre ambos entonces pues eso puede traer un poco de problema al modernizarlo porque es muy confuso porque si a lo mejor resulta que todas las citas de por ejemplo el principal actor parten del mismo y van siempre en la dirección etcétera pues el análisis puede variar muchísimo entonces a la hora de hacer tipo análisis que tengáis cuidado porque porque tiene esta limitación ¿vale? y por último esto es sólido comentarlo es cuando queramos por ejemplo guardar nosotros podemos hacer dos tipos de guardados podemos guardar aquí a la izquierda la red tendremos que guardar estos dos ficheros ¿vale? el mapa y la red uno serían pues los diferentes indicadores y variables y otro lo que es la red en sí el mapa está el nodo este que es de color azul y corresponde a este autor y se conecta con tanto otro y el otro pues si nos ofrece pues este es el autor tal se llama tal etcétera ¿vale? tendríamos que guardar esos dos archivos para que luego si queramos trabajar sobre esta misma red nos los cargue Gephi Gephi perdón es Bob Iweb también podemos guardarlo como formato GML y llevándolo por ejemplo ahora sí a Gephi o en formato Paya y seguir trabajando en Paya ¿vale? pero si lo queremos guardar en Bob Viewer tenemos que guardar el archivo del mapa y el archivo de red sin embargo imagina que yo he hecho esta red y es la que quiero introducir por ejemplo en mi trabajo pues la damos aquí a screenshot le daremos aquí a la flechita y podemos decir lo que nos lo guarde como un archivo PNG o un archivo GIF JPG no sé si gusta la PDF si PDF el archivo que nos interese y lo guardamos o incluso copiarlo nosotros en el en el portfolio del ordenador y hacerle directamente pegar en el en el documento con el que estamos trabajando también incluso podemos alterar las opciones y decirle pues que lo guarden de una forma u otra ¿vale? esa es la forma de guardar los archivos por un lado guardar la red para introducir la imagen en un trabajo y por otro guardar la red para seguir trabajando en el futuro con ella de hecho si ya digo si lo guardamos aquí en VW tenemos dos archivos y cuando le damos a abrir no crear ojo abrir pues nos está pidiendo precisamente esos dos archivos ¿vale? pues tened eso en cuenta a la hora de guardar los archivos de VW si queréis seguir trabajando con ellos o de exportar la red para introducirla ya en un trabajo y ya está con eso con eso es todo ahora sí ya se va a cerrar la sesión y nada que muchas gracias por la atención aunque ahora mismo te estoy hablando solo porque esto se ha cortado hace un rato nada nos seguimos viendo por yo sigo publicando hasta luego y ya está y ya está